There's lección Top Bola Top Bola Top Bola Top Bola Bezbol 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 Olmak Ser Olmak Ser Olmak Ser Ser, olmak. Ser. Kent. Ciudad. Kent. Ciudad. Kent. Ciudad. Arkadaş. Amigo. Arkadaş. Amigo. Arkadaş. Amigo. Arkadaş. Amigo. Itibaran. Desde. Itibaran. Desde. Itibaran. Desde. Memnun. Alegre. Memnun. Alegre. Memnun. Alegre. Memnun. Alegre. Iyi. Bueno. Iyi. Bueno. Iyi. Bueno. Iyi. Bueno. Merhaba. Hola. Merhaba. Hola. Merhaba. Hola. Merhaba. Hola. Ders, lección, top, bola, beyzbol, 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 olmak, ser, olmak, ser, kent, ciudad, kent, ciudad, arkadas, amigo, arkadas, amigo, itbara, desde, itbara, desde, memnun, alegre, memnun, alegre, yi, bueno, yi, bueno, merhaba, hola, merhaba, hola, este, haki, este, haki, este, haki, este, haki, ¿Nasıl? Como. Ben. Yo. Ben. Yo. İçinde. Takdim etmek. Introducir. Güzel. Agradable. Oyun. Jugar. Oyun. Jugar. Oyun. Jugar. Oyun. 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 Ver Ver Teşekkür Gracias Teşekkür Gracias Teşekkür Gracias Teşekkür Gracias İşte Aquí İşte Aquí Nasıl Como Nasıl Como Ben Yo Ben Yo İçinde En İçinde En Takdim etmek Introducir Takdim etmek Introducir Güzel Agradable Güzel Agradable Oyun Jugar Oyun Jugar Bilim Ciencia Bilim Ciencia Görmek Ver Görmek Ver Ver Teşekkür Gracias Teşekkür Gracias İçin A İçin A İçin A İçin A Yukarı Harriba Yukarı Harriba Yukarı Harriba Ilık Ilık Hafif sıcak Kalentar Ilık Hafif Sıcak Kalentar Ilık Hafif Sıcak Kalentar Ilık Hafif Sıcak Kalentar Biz Nosotros Biz Nosotros Biz Nosotros Biz Nosotros Nosotros Hoş geldiniz Bienvenido Hoş geldiniz Bienvenido Hoş geldiniz Bienvenido Hoş geldiniz Bienvenido Bienvenido Hoş geldiniz Hoş geldiniz Sen Sin, tú. El que kárdas? Hermano. Control. control, comprobar, control, comprobar, control, comprobar, snuf, clase, snuf, clase, snuf, ven, 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 ven Calentar. Biz. Nosotros. Biz. Nosotros. Hoş geldiniz. Bienvenido. Hoş geldiniz. Bienvenido. Sen. Tu. Sen. Tu. Arkek Kardashian. Hermano. Arkek Kardashian. Hermano. Control. Comprobar. Control. Comprobar. Snf. Snf. Klase. Snf. Klase. Hat. Ben. Hat. Ben. Bahane. Excusa. Bahane. Excusa. Bahane. Excusa. Bahane. Excusa. Bahane. 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 Excusa. Escucha orta medio orta medio orta medio orta medio sabah mañana sabah mañana madre perder perder herkes todos kend mi mismo kend mi mismo ve i ve i ve i bahane excusa bahane excusa orta medio orta medio sabah mañana sabah mañana anne madre anne madre bayan perder bayan perder herkes herkes todos todos kend mi mismo kend mi mismo no i ve i ism nombre ism nombre ism nombre ism nombre yeni nuevo yeni nuevo yeni nuevo yeni nuevo yeni nuevo máquina agujero 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 solido solido artista artista adelante 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 secreto 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 yeni nuevo hayal etmek hayal etmek imagina máquina 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 delic agujero delic agujero 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 elbise vestido sanat artista sanat artista önde adelante önde adelante gizli secreto gizli secreto çıkarmak sustraer çıkarmak sustraer çıkarmak sustraer çıkarmak sustraer CÁTIB EMPLEADO Empleado CÁTIB EMPLEADO CÁTIB Empleado BÜC GRANDE BÜC GRANDE BÜC GRANDE BÜC GRANDE Iz distribuídas lesson para pedir al referente. Ayzulmak. Salir. Ayrılmak. Salir. Dovar. Pared. Kimse. Nadie. Kimse. Nadie. Kimse. Nadie. Kimse. Nadie. Ilgat etmek. Inventar. Ilgat etmek. Inventar. Ilgat etmek. Inventar. Basit. Sencillo. Basit. Sencillo, basit, sencillo, basit, sencillo. Çıkarmak, sustraer, çıkarmak, sustraer. Kátip, empleado, kátip, empleado. Büyük, grande, büyük, grande. Kızartma, freir, kızartma, freir. Hamburger, hamburguesa, hamburger, hamburguesa. Ayrılmak, salir. Dovar, pared. Dovar, pared. Kimse, nadie. Kimse, nadie. İlcat etmek. Inventar. İlcat etmek. Inventar. Basit. Sencillo. Basit. Sencillo. Cask. Casco. Cask. Casco. Cask. Casco. Cask. Casco. Rahatling. Relajarse. Rahatling. Relajarse. Rahatling. Relajarse. Rahatling. Relajarse. Yedek. De repuesto. Yedek. De repuesto. Yedek. De repuesto. Yedek. de repuesto. yukarıda chi encima yukarıda chi encima yukarıda chi encima yukarıda chi encima görüş opinión görüş opinión görüş görüş opinión anlaşmak de acuerdo anlaşmak de acuerdo anlaşmak de acuerdo anlaşmak de acuerdo siddetli violento siddetli violento siddetli violento siddetli violento cauga lucha cauga lucha cauga lucha lucha yer lugar yer lugar yer lugar yer cam em res banco res balón clim res balón clim res balon cask kask kask Casco. Relajarse. Yedek. De repuesto. Encima. Encima. Görüş. Opinión. Anlaşmak. De acuerdo. Violento. Calga. Lucha. Calga. Lucha. Lugar. Lugar. Caima. Resbalón. Caima. Resbalón. Otej. Fuego. Otej. Fuego. Otej. Fuego. Otej. Fuego. Orgulloso. Gurul. Urgulloso. Gurulu. Orgulloso. Gurulu. Orgulloso. At. Caballo. At. Caballo. At. Caballo. At. Otej. Buhane. Biblioteca. Bit of. Buhane. 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble kürek çekmek fila kürek çekmek fila kürek çekmek fila kürek çekmek fila bina edificio bina edificio bina edificio bina edificio ateş fuego ateş fuego gurulu orgulloso gurulu orgulloso at caballo at caballo kitabane kitabane biblioteca kitabane biblioteca farc Farc. Diferencia. Hayse. Cualquier cosa. Hayse. Cualquier cosa. Gönüllü. Voluntario. Gönüllü. Voluntario. Increíble. Kürek çekmek. Fila. Bina. Edificio. Fısıltı. 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 Şuşurro. Fısıltı. Şuşurro. Bina. Todavía. Bina. Bina. Todavía. Bina. Todavía. Bina. Todavía. Actividades. Actividad. Actividad. Bilge. Información. Bilge. Información. Bilge. Información. Bilge. Información. Gráfico. Graphic. 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 revist. Salue. Santo. 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 Salue. Santo. jugó, cángelón sat difícil sat difícil sat difícil yemek comida yemek comida yemek comida yemek comida residuos 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 fusilte susurro fusilte susurro y ne todavía y ne todavía activite actividad 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 bilge bilge información bilge información grafico grafico grafic 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 grafico salicl sano salicl sano chubó chubó cángelón chubó cángelón chubó sart 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 chubón taza fresco taza fresco baquum cuidado baquum cuidado baquum cuidado baquum cuidado baquum ambiente, chévere, ambiente, muy mal, excelente, muy mal, excelente, muy mal, excelente, muy mal, excelente. Examen Kürletme Contaminar Kirletmek Kontaminar Kazanmak Ganar Kazanmak Ganar Kazanmak Ganar Sağlık Salud Salud. 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 Ana. Principal. Ana. Principal. Ana. Principal. Ana. Principal. Muin des. Ingeniero. Muin. Muin des. Ingeniero. Muin des. Ingeniero. Muin des. Ingeniero. Taza. Fresco. Taza. Fresco. Bacum. Cuidado. Bacum. Cuidado. Chévere. Ambiente. Chévere. Ambiente. Mükemmel. Excelente. Mükemmel. Excelente. Bilgi yarışması. Examen. Bilgi yarışması. Examen. Kirletmek. Contaminar. Kirletmek. Contaminar. Kazanmak. Ganar. Kazanmak. Ganar. Sağlık. Salud. Salık. Salud. Ana. Principal. Ana. Principal. Mükemmel. Mükemmel. Ingeniero. Mükemmel. Mükemmel. Ingeniero. Biliminsan. Científico. Biliminsan. Científico. Biliminsan. Científico. Biliminsan. Científico. Melek. Tangel. Melek. Tangel. Melek. Tangel. Melek. Ángel Ernak Ejemplo Ernak Ejemplo Ernak Ejemplo Ernak Ejemplo Óskar Soldado Óskar Soldado Óskar Soldado Óscar Soldado Kenicac Futuro Doa Naturaleza Doa Naturaleza Doa Naturaleza doa naturaleza bitki planta bitki planta bitki planta bitki planta saig el respeto saig el respeto saig el respeto vahsh salvaje vahsh salvaje vahsh salvaje vahsh salvaje gul rosa gul rosa gul rosa biliminsane científico biliminsane científico melek ángel melek ángel örnek ejemplo örnek ejemplo oscar soldado oscar soldado gelijek futuro gelijek futuro doa naturaleza doa naturaleza bitki planta planta bitki planta saig el respeto saig el respeto vahsh salvaje salvaje vahsh salvaje gul rosa gul rosa bilet boleto bilet boleto 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 tamaño boleto boleto tamaño boleto boleto Plastico. Geri dönüşüm. Reciklar. Geri dönüşüm. Reciklar. Geri dönüşüm. Reciklar. champán, champú, champán, champú, champán, champú. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. Pasado. Empresario. 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 Combatiente. Savasch. Combatiente. Savasch. Combatiente. Combatiente. Boleto. 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 Boyut. Tamaño. Boyut. Tamaño. Plastic. Plastic. El plástico. Plastic. El plástico. Geri dönüşüm. Reciclar. Geri dönüşüm. Reciclar. Shampões. Fresh downstream. Shampoo. 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 Eresra. 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 algunas veces, generalmente, generalmente, geçmiş, pasado, geçmiş, pasado, işadımı, empresario, işadımı, empresario, savaşç, combatiente, savaşç, combatiente, programcı, programador, programcı, programador, programcı, programador, avukat, abogado, devlet başkanı, presidente, devlet başkanı, presidente, devlet başkanı, presidente, devlet başkanı, presidente, pianist, 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 alışveriş merkeze, centro comercial, alışveriş merkeze, centro alışveriş merkeze, centro comercial, alışveriş merkeze, centro internet, 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 hacer clic, hacer clic, hacer clic, hacer clic. Cuenco, gulmec, risa, gulmec, risa, gulmec, risa. Baim, señor, baim, señor, baim, señor. Programd, programador, programd, programador. Avucat, abogado, avucat, abogado. Devlet başkanı, presidente. Devlet başkanı, presidente. Piyanist, pianista. Alışveriş merkezi. Centro comercial. Alışveriş merkezi. Centro comercial. İnternet. 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 Tık, hacer clic. Tık, hacer clic. Çanak. Cuenco. Cuenco. Çanak. Cuenco. Gülmek. Risa. Gülmek. Risa. Baim. Señor. Baim. Señor. Koshu. Empujoncito. Koshu. Empujoncito. Koshu. Coshu. Empujoncito. Coshu. Empujoncito. Sabun. Jabón. Cabun. Jabón. Sabun. Jabun. Sabun. 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 Jabón. Sabun. Kek. PASTEL. Quek. PASTEL. Kek. Pastel Atmak Lanzar Ağla Ağla Llor Ağla Llor Gürültü Ses Ruido Gürültü Ses Ruido Gürültü Ses Ruido Gürültü Ses Ruido Tanr Dios Tanr Dios Tanr Dios Tanr Dios Yus Cholyshkan Diligente Diligente Jolyshkan Diligente Voh Clima Close Clima, nublado, 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 nublado. Cocho, empujoncito, cocho, empujoncito. Sabón, jabón, sabón, jabón, cake, pastel, cake, pastel. Atmak, lanfar, atmak, lanfar. Ağla, llorar, ağla, llorar. Gürültü, ses, ruido, gürültü, ses, ruido. Tanr, dios, tanr, dios. Cholushka, diligente, cholushka, diligente. Hava, clima, hava, clima. Bulutlo, nublado, bulutlo, nublado. Sus, niebla, sus, niebla. Hafiz, templado. Hafiz, templado. Hafiz, templado. Hafiz, templado. Symbolo. 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 ventoso, plátano, 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 yesus, valiente, yesus, valiente, yesus, valiente, yesus, valiente, zeki, inteligente, zeki, inteligente, zeki, inteligente, zeki, inteligente, chancel, suerte, chancel, suerte, chancel, suerte, chancel, suerte. seco sisli brumoso sisli brumoso sisli brumoso sisli brumoso sis niebla sis niebla hafif templado hafif templado simbol simbolo simbol simbolo ruzgarle ventoso ruzgarle ventoso mus platano mus platano jesuz valiente jesuz valiente zeke inteligen zeke inteligente zeke inteligente Brumoso, sisli, brumoso, cariásli, nevado, cariásli, nevado, cariásli, nevado, cariásli, nevado, güneşli, soleado, güneşli, soleado, güneşli, soleado, güneşli, soleado, seyahat, viaje, seyahat, viaje, seyahat, viaje, seyahat, viaje, seyahat, viaje, Rápido. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Sıcaklık. Temperatura. Sıcaklık. Temperatura. Sıcaklık. Temperatura. Sıcaklık. Temperatura. İnanmak. Creer. İnanmak. Takvim. Calendario. Takvim. Kalendario. Kalendario. Calendario Ciclo Honesto Honesto Nevado Güneşli Soleado Seyahat Viaje Hızlı Rápido Hızlı Rápido Kardaun adam Monigote de nieve Kardaun adam Monigote de nieve Sıcaklık Temperatura Sıcaklık Temperatura Inanmak Creer Inanmak Creer Takvim Kalendario Kalendario Takvim Kalendario Şevrim Ciclo Şevrim Ciclo Dürüst Dürüst Honesto Dürüst Honesto Şorba Sopa Sopa Sorba Sopa Sorba Sopa Sorba Sopa Sorba Sopa Garzón Camarero Garzón Camarero Clásic Clásico 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 Gunersisgi Sol Gunersisgi Sol Gunersisgi Sol GUNER SISGÜ SOL CHANCE SUERTE CHANCE SUERTE CHANCE SUERTE CHANCE SUERTE CORREDOR 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 LLUBIOSO 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 MASAL FÁBULA MASAL FÁBULA FÁBULA MASAL fábula güzel encantador güzel encantador güzel encantador güzel encantador domş nacido domş nacido domş nacido domş nacido chorba sopa chorba sopa garçon camarero garçon camarero classic clásico classic clasic clásico gunersizgi sol gunersizgi sol chance suerte chance suerte corredor 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 yaşlı lluvioso yaşlı lluvioso masal fabula masal fabula güzel güzel encantador güzel encantador domş nacido domş nacido on uch trece on uch trece on uch trece on uch trece es dalha continuar es dalha continuar es dalha continuar es dalha li mar luna hay luna hay luna hay luna tehlikeli peligroso tehlikeli peligroso tehlikeli peligroso tehlikeli peligroso táchil vacaciones táchil vacaciones táchil vacaciones táchil vacaciones pirunch arroz pirunch arroz pirunch arroz pirunch arroz mach partido mach partido mach partido mach partido davetet invitación davetet invitación davetet invitación davetet invitación On-nuch. Trece. On-nuch. Trece. Estar-ha. Continuar. Estar-ha. Continuar. Cash. Nieve. Cash. Nieve. Mesaj. Mensaje. Mesaj. Mensaje. Ay. Luna. Ay. Luna. Tehlikeli. Peligroso. Tehlikeli. Peligroso. Tátil. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Pirinche. Arroz. Pirinche. Arroz. Match. Partido. Match. Partido. Davetet. Invitación. Davetet. Invitación. Nada. Razón. Nada. Razón. Nada. Razón. Nada. Razón. guibert como guibert como guibert como sechmec escoger sechmec escoger sechmec escoger sechmec escoger ombar sostener ombar sostener ombar sostener ojele prisa ojele prisa ojele prisa ojele prisa balarse abeja balarse abeja balarse abeja arquec masculino arquec masculino arquec masculino toplamak recoger toplamak recoger toplamak recoger yumurta huevo yumurta huevo yumurta huevo bislamec alimentar bislamec alimentar bislamec alimentar guibert como guibert como sechmec escoger sechmec escoger ambar sostener omar sostener ojele prisa ojele prisa ojele prisa balarse abeja balarse abeja ojele prisa balarse ojele prisa limit ojele prisa 1930 Alimentar, BISLAME, Alimentar, BOJEK, Insecto, BOJEK, Insecto, BOJEK, Insecto, Ilche, Distrito, Ilche, Distrito, Ilche, Distrito, Ilche, Distrito, Yaimak, Kemar, Yaimak, Kemar, Buya, Pintar, Buya, Pintar, Buya, Pintar, Buya, Pintar, HIDA, GOL, HIDA, GOL, HIDA, GOL, HIDA, GOL, HIDA, GOL, HATURLAMAK, RECUERDA, HATURLAMAK, RECUERDA, HATURLAMAK, RECUERDA, SELAMLAMAK, SALUDAR, Selamlamak. Saludar. Parlak. Brillante. Parlak. Brillante. Parlak. Brillante. Parlak. Brillante. Karanlık. oscura taranlık oscura taranlık oscura taranlık oscura böcek insecto böcek insecto ilche distrito ilche distrito yaimak kemar yaimak kemar buya pintar buya pintar hide gol hide gol kilise iglesia kilise iglesia hatırlamak recuerda hatırlamak recuerda selamlamak saludar selamlamak saludar parlak brillante parlak brillante karanlık oscura karanlık karanlık oscura unut unutmak olvidar unut unutmak olvidar unutmak olvidar 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 Lidash Diktorsken Rectángulo Diktorsken Rectángulo Diktorsken Rectángulo Diktorsken Rectángulo Mazaj tumba mazar tumba mazar tumba mazar tumba Türkiye pavo Türkiye pavo Türkiye pavo bir diğeri otro bir diğeri otro bir diğeri otro bir diğeri otro maiz 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 not memorandum not memorandum not memorandum not memorandum bav miel bav miel bav miel bal miel unutmak olvidar unutmak olvidar krali kraliçe reyna kraliçe reyna lider 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 diktör diktör diktörsken rektangulo diktörsken rektangulo mazar tumba mazar tumba t pop mi y Otro. Mısır. Mısır. Maiz. Not. Memorandum. Not. Memorandum. Bal. Miel. Bal. Miel. Block. Bloquear. Block. Bloquear. Block. Bloquear. Yatırmak. Laiko. Yatırmak. Laiko. Yatırmak. Laiko. yotarmak laigo inşa etmek construir inşa etmek construir inşa etmek construir inşa etmek ya lado ya lado ya Lado Kahverengi Marron Açık Claro Açık Gece Un famoso Un famoso Derecho 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 Block Blokear Block Blokear Yatırmak Laigo Yatırmak Laigo Inşa etmek Construir Inşa etmek Construir Yan Yan Lado Yan Lado Kahverengi Marron Kahverengi Marron Açık 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 Claro Gece Gece Noche Gece Noche Un Un Famoso Un Famoso Ayrıldı Ayrıldı Izquierda Ayrıldı Izquierda Düz Derecho Office Derecho Office Oficina Office Oficina Office Oficina Office Oficina Posta Enviar Posta Enviar Posta Enviar Posta Enviar Sırasında Durante Sırasında Durante Sırasında Durante Sırasında Durante Uzakta Lejos Uzakta Lejos Uzakta Lejos Uzakta Lejos Uzak Lejos Uzak Lejos Uzak Lejos Uzak Lejos Yakında Cerca Yakında Cerca Yakında Cerca Yakında Cerca ¿Qué es turismo? Banca Banco Banca Banco 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 Juvalnac Redondo Juvalnac Redondo Juvalnac Redondo Juvalnac Redondo Enarmic Sugerir Enarmic Sugerir Enarmic Sugerir Enarmic Sugerir ofis oficina ofis oficina posta enviar posta enviar Sırasında, durante, uzakta, lejos, uzakta, lejos, uzak, lejos, uzak, lejos, yakında, cerca, yakında, cerca, kez, turismo, kez, turismo, banca, banco, banca, banco, yuvarlak, redondo, yuvarlak, redondo, enarmek, sugerir, enarmek, sugerir, suré, mientras, suré, mientras, suré, mientras, suré, göndermek, enviar, göndermek, enviar, göndermek, enviar, göndermek, enviar, Impresionar. 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 Cart postal. Demir yol. Göstermek. Göstermek. Espectáculo. Frente. O. Frente. Bulmaga. Rompecabezas. Bulmaga. Rompecabezas. Bulmaga. Chisetermek. Sensación. Chisetermek. Sensación. SENSACIÓN, SENSACIÓN, ZATAN, YA, ZATAN, YA, ZATAN, YA, ZATAN, YA, ZATAN, YA, SURE, MIENTRAS, GÖNDERMEK, ENVIAR, ETSKİLEMEK, İMPRESIONAR, ETSKİLEMEK, İMPRESIONAR, KART POSTAL, TARJETA POSTAL, TARJETA POSTAL, DEMIRYOL, CERROKARRIL, DEMIRYOL, CERROKARRIL, GÖSTEMMEK, ESPECTAKULO, GÖSTEMMEK, ESPECTAKULO, O, FRENTE, O, FRENTE, BULMAJA, ROMPECABEZAS, BULMAJA, ROMPECABEZAS, SENSACIÓN, ZATAN, YA, ZATAN, YA, PAS, PASAR, PAS, PASAR, PSAN, EXAMEN, SNA, EXAMEN, XNA, EXAMEN, EXAMEN, ZOR, DIFÍCIL, ZOR, DIFÍCIL, ZOR, DIFÍCIL, ZOR, DIFÍCIL, PASAR, DIFÍCIL, Zor. Difícil. Fokir. Pobre. Fokir. Pobre. Fokir. Pobre. Pobre. Arca. Temprano. Arca. Temprano. Arca. Temprano. Arca. Temprano. Kapla. Tigre. Kapla. Tigre. Kapla. Tigre. Kapla. Tigre. Rota. Ruta. ruta 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Asia ¿qué es lo que es mío? Descubrir ¿qué es lo que es mío? Descubrir ¿qué es lo que es mío? Descubrir Pasar. Examen. Zor. Fakir. Fakir. Erken. Kaplan. Ruta. 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 Çünkü. Por qué. Çünkü. Por qué. Asia. 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 Descubrir. 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 Kalp. Corazón. Kalp. Corazón. Kalp. Corazón. Oda. Isla. Oda. Isla. Oda. Isla. Isla. Oda. 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 Histórico Tipo Edunchvermig Prestar Ulaşmak Practar Electronic Electronico Electronico electrónico baalamac conectar baalamac conectar baalamac conectar baalamac conectar Mediante 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 Calp Corazón Calp Corazón Oda Isla Isla Hind 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 Tarihi Histórico Tarihi Histórico Tur Tur Tipo Tur Tipo Ödünç vermek Prestar Ödünç vermek Prestar Ulaşmak Halkan Halkanfar 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 Electrónic Electronico Electrónic Electrónico Bağlamac Bálamac. Conectar. Bálamac. Conectar. Vues está sila. Mediante. Vues está sila. Mediante. Iş. Negocio. Iş. Negocio. Iş. Negocio. Iş. Negocio. Píşirmek. COCINAR. Píşirmek. COCINAR. Píşirmek. COCINAR. Píşirmek. COCINAR. Ič ki. Beber. İč ki. Beber. İç ki. Beber. İč ki. Beber. Ödeğme. Paga, ödame, paga, ödame, paga, ödame, paga. De ishiklik, cambio, de ishiklik, cambio, de ishiklik, cambio. Köpek, perro, köpek, perro, köpek, perro, köpek, perro, başarısız, fallar, başarısız, fallar. Gerek, necesitar, gerek, necesitar, gerek, necesitar. Siparish, orden. Siparish, orden. Siparish, orden. Siparish, orden. Dükkan, tienda. Dükkan, tienda. Dükkan, tienda. Dükkan, tienda. İş, negocio. Pişirmek, cocinar. Pişirmek, cocinar. İçki. Veder. İçki. Veder. Ödeme. Paga. Ödeme. Paga. Değişiklik. Cambio. Cambio. Değişiklik. Cambio. Köpek. Perro. Köpek. Perro. Başarısız. Fallar. Başarısız. Fallar. Gerek. Necesitar. Gerek. Necesitar. Ciparish. Orden. Ciparish. Orden. Dükkan. Tienda. Dükkan. Tienda. Uzay. Espacio. Uzay. Espacio. Uzay. Espacio. espacio fuerte amarillo amarillo yavaş lento lento yavaş lento yavaş lento uchak avión uchak uchak avión uchak yabanje exterior yabanje exterior yabanje lirio zambac lirio market mercado market mercado market mercado market mercado zengi riko zengi riko riko satmak vender satmak vender satmak vender uzay 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 espacio uzay kuvvetli fuerte kuvvetli fuerte fuerte saru amarillo saru amarillo yavaş lento lento yavaş lento uchak avión uchak avión yabanje exterior yabanje exterior zambac xor lirio zambac lirio market mercado zengi riko zengi riko satmak satmak, vender, satmak, vender, akul, inteligente, akul, inteligente, akul, inteligente, akul, inteligente. de nuevo regreso sahib propietario sahib propietario sahib propietario aav cazar 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 Ders çalışma, estudiar, hayatta kalma, supervivencia, kuyruk, cola, kuyruk, cola, bildicte juntos, bildicte juntos, kuybetmek perder, kuybetmek perder, kuybetmek perder, kuybetmek perder, casa, seguro paja, costoso pahalı, costoso yarım, mitad iletişim kurmak iletişim kurmak hareket movimiento hareket 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 debiles zayıf debiles zayıf debiles zayıf debiles ucuz barato ucuz barato ucuz barato billikte 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 juntos kaybetmek perder kaybetmek perder kasa 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 seguro pahalı costoso pahalı costoso yarım mitad yarım mitad iletişim kurmak komunik iletişim kurmak comunik hareket 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 zayıf debiles ucuz barato ucuz barato kayıt etmek salvar kayıt etmek salvar kayıt etmek salvar kayıt etmek salvar sol frío sol frío sol frío sol frío gezegan planeta gezegan planeta gezegan planeta buggy esta noche buggy esta noche buggy esta noche buggy esta noche gökyüz cielo gökyüzü cielo gökyüzü cielo gökyüzü cielo para dinero para dinero para 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 dinero parecer 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 gönlmek gönlmek parecer ahismet servicio ahismet servicio ahismet servicio ahismet servicio choyuk choyuk niño choyuk choyuk niño choyuk niño choyuk 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 que it etmek salvar que it etmek salvar so frío so frío gezegén planeta gezegén planeta bu gece esta noche gökyüzü cielo para dinero para dinero parecer parecer hizmet servicio choyuk niño choyuk niño tur excursión tur excursión önce hace önce hace önce hace önce hace bacak pierna bacak pierna bacak pierna bacak pierna az Poner, poner, sadece, solo, sadece, solo, sadece, solo, sadece, solo. Telescopio. Aşağı, abajo. Oyuncak. Juguete. Oyuncak. Juguete. Oyuncak. Juguete. Oyuncak. Juguete. 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 Önce. Hace. Önce. Hace. Bacak. Pierna. Bacak. Pierna. Koymak. Poner. Koymak. Poner. Sadece. Solo. Sadece. Solo. İt. Empujar. İt. Empujar. Teleskop. Teleskopio. Teleskop. Teleskopio. Aşağı. Abajo. Aşağı. Abajo. Oyuncak. Juguete. Juguete. Oyuncak. Juguete. Toprak. Tierra. Toprak. Tierra. Halka. Anillo. Halka. Anillo. Mabi. Mabi. Azul. Mabi. Azul. Mabi. Azul. Chamandra. Flotador. Chamandra. Flotador. Chamandra. Flotador. Chamandra. Flotador Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial GARIP Extraño GARIP Extraño GARIP Extraño GARIP Extraño GARIP GARIP SUABE GARIP SUABE GARIP SUABE GARIP BULUT NUBE BULUT NUBE BULUT NUBE BULUT NUBE ZARASH DAÑO ZARAJ ZARAJ DAÑO ZARAJ DAÑO ZARAJ DAÑO ZARAJ DAÑO use the 100% Yo use the % Yo use the % Mami Mabi Flotador. Dışında. Fuera de. Dışında. Fuera de. Uzay meki. Transbordador espacial. Uzay meki. Transbordador espacial. Garip. Extraño. Garip. Extraño. Yumuşak. Suave. Yumuşak. Suave. Bulut. Nube. Bulut. Nube. Zaraş. Daño. Zaraş. Daño. Daño. Webstasy. Sitio web. Webstasy. Sitio web. Use the. Por ciento. Use the. Por ciento. Uşk. Ligero. Uşk. Ligero. Ligero. Uşk. Ligero. Beyaz. Blanco. Beyaz. Blanco. Beyaz. Blanco. Beyaz. Blanco. Atlama. Saltar. Atlama. Saltar Atlama Saltar Atlama Saltar Kind Propio Kind Propio Kind Propio Propio Zemin Suelo Zemin Suelo Zemin Suelo Zemin Suelo Especial 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 Uchurtzma Cometa Uchurtzma Cometa Uchurtzma Cometa Uchurtzma Cometa Cometa Ayrıja Además Ayrıja Además Ayrıja Además Ayrıja Además Ayrıja Además Ayrıja Başka, más, museo, 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 ışık, ligero, ışık, ligero. Blanco, atlama, saltar, atlama, saltar, kend, propio, kend, propio, zemin, suelo, zemin, suelo, özel, especial, özel, especial. Uçurtma, cometa, uçurtma, cometa, ayrıca, ademâs, ayrıca, ademâs, başka, más, başka, más. Muse, museo, 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 daire, círculo, daire, círculo, daire, círculo, daire, círculo, daire. Dibujos animados. Karikatur. Dibujos animados. Karikatur. Dibujos animados. Karikatur. Dibujos animados. Seklamak. Seklamak. Eskonder. Seklamak. Eskonder. Seklamak. Eskonder. Eskonder. Seklamak. Seklamak. Eskonder. Aramak, buscar. Dileinmek. Mendigar. Dileinmek. Mendigar. Dileinmek. Mendigar. Dileinmek. Mendigar. Anlamına gelmek. Media. Anlamına gelmek. Media. Anlamına gelmek. Media. Anlamına gelmek. Media. Pasaport. Pasaporte. Pasaport. Pasaporte. Pasaport. Pasaporte. Pasaport. pasaporte, solitario, 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 cip, medicina, cip, medicina, cip, medicina, cip, medicina, daire, círculo, daire, círculo, caricatur, dibujos animados, caricatur, dibujos animados, saklamak, esconder, saklamak, esconder, macas, tijeras, macas, tijeras, aramak, buscar, aramak, buscar, dilenmek, mendigar, dilenmek, mendigar, anamuna gelmek, media, anamuna gelmek, media, pasaport, pasaporte, 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 solitario, solitario, tip, medicina, tip, medicina, yazı tartası, tablero, 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 Poema Comic Gracioso Comic Gracioso Comic Gracioso Comic Gracioso Favor Favorito 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 Character Personaje Personaje Character Personaje Character Personaje Tezahirat Hanimar Tezahirat Hanimar Tezahirat Hanimar Tezahirat Hanimar Etkinlik Evento Evento Etkinlik Evento Etkinlik Evento Etkinlik Evento Sallamak Sakudir Sakudir Sallamak Sakudir Sallamak Sakudir Sallamak Sakudir Kaduneş Esposa Kaduneş Esposa Cadenes Esposa Cadenes Esposa Y azotártase Tablero Y azotártase Tablero Líquido Líquido Poema Poema Cómico Gracioso Cómico Gracioso Favorito Favorito Carácter Personaje Carácter Personaje Tezahirat Hanımar Tezahirat Hanımar Etkinlik Evento Etkinlik Evento Sallamak Sacudir Sallamak Sakudir Kadın eş Esposa Kadın eş Esposa Boyunca Alolargo Boyunca Alolargo Boyunca Alolargo Boyunca Alolargo Önemli Importante Importante Olmadan Sin Olmadan Sin Olmadan Sin Olmadan Sin Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Obedecer Rapor Informe Rapor Informe Rapor Informe Rapor Informe Emniyet La Seguridad Emniyet La Seguridad Emniyet La Seguridad Emniyet La Seguridad Eléctric Eléctrico Eléctric Eléctrico Eléctric Eléctrico QÜŞE ESKINA QÜŞE ESKINA QÜŞE ESKINA QÜŞE ESKINA DAVA CASO DAVA CASO DAVA CASO DAVA CASO GERÇEK HECHO GERÇEK HECHO GERÇEK HECHO GERÇEK HECHO BOYUNCA A LO LARGO BOYUNCA A LO LARGO ÖNEMLİ IMPORTANTE ÖNEMLİ IMPORTANTE OLMADAN SİN OLMADAN SİN İTAAT ETMEK OBEDECER İTAAT ETMEK OBEDECER RAPOR INFORME RAPOR INFORME EMNIĆT LA SEGURIDAD EMNIĆT LA SEGURIDAD ELÉKTİRİK ELÉKTRIKO ELÉKTRIK ELÉKTRIKO KÖŞE ESKİNA KÖŞE ESKİNA DAVA DAVA CASO DAVA CASO GERÇEK HECHO GERÇEK HECHO UY Pap GERÇEK UY KULU tráfico conductor araç vehículo az pocos az pocos az pocos az pocos duchurmek soltar duchurmek soltar duchurmek soltar duchurmek soltar domen fumar domen fumar domen fumar domen fumar tut mantener tut mantener tut mantener tut mantener bitun todo bitun todo bitun todo bitun todo uykulu soñoliento uykulu soñoliento yo la carretera yo la carretera tráfico 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 sülücü conductor sülücü conductor arac vehículo arac vehículo as pocos as pocos duchurmek soltar duchurmek soltar domán fumar domán fumar tut mantener tut mantener bitun todo bitun todo tăm completo tăm completo tăm completo tăm completo distúctor dentista distúctor dentista distúctor dentista distúctor dentista art art árbol art árbol art árbol art árbol afís póster afís póster afís póster afís póster madde importar madde importar madde importar madde importar Duymak, oír, duymak, oír, duymak, oír, duymak, oír, öğüt vermek, hases orar. Ölcek, prueba, ölçek, prueba, ölçek, prueba, ölçek, prueba. Yok, ausente, yok, ausente, yok, ausente, yok, ausente. Boas. Dolorido. Boas. Dolorido. Boas. Dolorido. Boas. Dolorido. Tom. Completo. Tom. Completo. Distructor. Dentista. Distructor. Dentista. Árbol. Árbol. Áfis. Póster. Áfis. Póster. Madre. Importar. Madre. Importar. Duymak. Oír. Duymak. Oír. Öğüt vermek. Asesorar. Öğüt vermek. Asesorar. Prueba. 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 Jok. Ausente. Jok. Ausente. Boas. Dolorido. Boas. Dolorido.